Hola que tal, mi nombre es Darwin Fernández de darwinseo.com y en este video te voy a enseñar a eliminar tu blog es importante que sepas como hacerlo porque puede ser que ya no quieras que que las personas entren a tu blog o puede ser que por motivos X quieras eliminarlo entonces si quieres orientar tu blog a un determinado grupo de personas lo puedes hacer, simplemente le das click en configuración lo básico, le das click en lo básico, te vas al último le das click donde dice editar, acá en lectores del blog editar y aquí segmentas que personas quieres que sean a tu blog entonces si tu quieres eliminarlo definitivamente o sea, si quieres eliminar tu blog definitivamente para ello nos vamos a ir a configuración, le vamos a dar click donde dice otros en la parte de arriba tenemos la opción que dice eliminar blog acá está, le vamos a dar click eliminar blog y acá nos sale esta pequeña ventana entonces acá nos explica que los blogs eliminados se pueden restaurar en un plazo de 90 días esta es una eliminación temporal porque después de los 90 días se va a eliminar permanentemente si nosotros queremos eliminarlo simplemente le vamos a dar click donde dice eliminar este blog y automáticamente el blog se ha eliminado es como si se fuera a la papelera por 90 días si nosotros queremos eliminarlo permanentemente ahora si es como si accediéramos a la papelera entonces vamos a darle click acá en este iconito de aquí y vamos a ir a nuestro blog acá nos van a salir dos opciones acá está, recuperar el blog en el caso de que por ejemplo después de un mes que lo eliminamos queremos recuperarlo, le vamos a dar click donde dice recuperar blog pero si ahora si queremos eliminarlo definitivamente y no esperar los 90 días le vamos a dar click donde dice eliminar definitivamente acá dice, quieres eliminar definitivamente tu blog eliminar blog, o sea este es el título de mi blog se eliminará definitivamente y no podrás recuperarlo si queremos eliminarlo definitivamente le vamos a dar click aquí y prácticamente con eso sería todo ahora el blog se ha eliminado definitivamente ya no tenemos forma de restaurarlo ahora si tenemos un backup sería bueno porque podríamos crear un nuevo blog en el caso de que después de 5 meses nos arrepintamos tenemos un backup, podemos volver a subir nuestro blog para ello te voy a dejar en la descripción un video de como hacer un backup de nuestro blog o sea un respaldo y prácticamente eso sería todo si este video te ha sido de utilidad por favor déjame un like, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación también te quiero hacer recordar que estamos haciendo una serie de videos de blogger más adelante se van a venir videos de wordpress de prestashop entonces suscríbete para que no te pierdas ningún video que vamos a subir entonces eso sería todo conmigo será hasta el próximo video nos vemos chao